hola a todos vamos ya estamos de vuelta ya estamos aquí chicas con beso de cuánto tiempo una semana parece siete años madre mía yo ya ni me acuerdo mira hasta mermelada está diciendo dónde está hoy está estoy cagando y no estabais y el miguel me ha dicho de todo me ha dicho que soy una cagona para tener la mía la pobre mermies con su cuadro detrás de su padre no le sale el truño y ésta sí ya lo ves ya está ya ha salido y me encanta tengo el culo que echa palomitas bueno chicos el pueblo ha hablado el pueblo ha hablado chicos el pueblo quiere ver no ya no porque me está escuchando para cacho los primeros planos me asustan que has contagiado a la familia de una enfermedad contagiosa súper fatal mermelada se va a dormir bueno chicos el pueblo ha hablado queréis ver la muerte de un niño gótico asqueroso que debería haber muerto cuando era pequeño un niño puede morir en los sims no lo sé te dejarlo matado en cuanto le pegó al osito te dejarlo matado no podemos matar a un niño yo puedo ya se ha ido a ver esto que se ha quedado un modo retardo y si ha dicho a ver en un momento a que vuelen las nubes a mierda hombre caca qué pasa cuánto tiempo sin verte que es una marioneta pero por qué le dices eso a cacahuete ahora y le gusta te gusta te gusta en los los cupcakes porque como el sermón hablar de cocina que le encanta sí sí a él le encanta bueno chicos entonces vamos a matar a un niño gótico maluco lo vamos a matar mira yo que hago puesto ahí hubo un pequeño no no que aquí está tenso que se va a poner a insultar ahora ya está contento ah vale pero el congelador no bueno chicos que hubo un pequeño lío y si en los capítulos y alexa se confundió sí sí se confundió y y subió un vídeo bueno ya lo sabéis ya lo sabéis ya lo sabéis sí o sea que se alteró el orden incorrecto el orden incorrecto correcto viste es un capítulo que pasó después antes de que pasara qué es eso un viaje en el tiempo mira cacahuete ya tiene comidas con más clase pero este tío cuando ha hecho cosas porque es gourmet cacho no hay gas todos esos deberes se los tiene ahí en la mesa sí sí pues entonces es fresis la que no los ha hecho a mí a ver a la tarea adicional está jugando la tía por la frescita bueno chicos pues la idea es matar al niño gótico con que con la planta sí con la planta queremos que sea como mapa eso tenemos una planta que está durmiendo a ver mis entonces vamos a prepararlo todo para poder matar a un niño gótico pero como no podemos llamar al niño gótico a casa claro porque lo único que lo conoce es mermis y como lo la odia pues no y se odian exacto todo él pues no viene habéis visto los últimos días que intentamos invitarlo a casa y no quería venir pues entonces tendremos que hacernos amigos de él con otro miembro de la familia que va a ser caca hemos dicho fresa pero fresa es muy buena si fresa no y si y si la palma claro si luego muere llorar a su perdida entonces no y cacahuete como lo de igual todo que lo único que quieres que le vean el cacahuete chiquitín su novia judith pues entonces vamos a hacer que cacahuete se haga amigo porque cacahuete se ha enterado lo que ha hecho lo que le ha hecho a mermelada cacahuete está todo loco releer ya se lo ha leído mermelada a claro por sus cositas pero entonces ya tiene sus intereses esas cosas está ahí si le falta al cazar 6 eso es con el ajedrez sabes si ya está fabricar un objeto en la mesa de carpintería reparar o mejorar un objeto eso es fácil mira podría haber reparado la tele cacho o mejorarla no puede mejorarla no no todavía no tiene ese nivel que no tiene nivel de mejorar las cosas mujer a lo mejor si ves no no es verdad a ver con alexa sale uuuh cuantas cosas mira mejorar es que primero tiene que reparar tres cuadros en un museo solo te falta un cuadro para un museo sabes si bueno cacho venga al tío al lío que vamos con cacahuete ya mira a ver sus necesidades porque está sobando el tío porque le he puesto a dormir yo antes tú le has puesto a dormir yo iría ya eh porque son las 12 yo pienso que le da tiempo despiértalo vamos con cacahuete eureka se le ha ocurrido una idea para un suero picante y cuando se te ha ocurrido eso tío pues andando andando por la casa extremo y la ha anotado haz clic en el botón de la libreta para la parte de la libreta para saber más ostia que coer es un fiera no oh my gosh que lo silencio a ver suero de comida y suero picante extremo solo necesito albahaca y eso donde se consigue madre mía el que cotis un fiera está andando invita cosas albahaca es fácil de no ser pero quieres dejar a tu hija ayúdala ayúdala ayudar con deberes aquí hijo estás charlando ahí y la pobre fresita haciendo deberitos venga ayúdala la i con la u la a con la h pero oye fresis es un poco retarde mira está escribiendo sobre un libro que ya está escrito déjala está repasando es que no es que son es acertar adicional está tomando notas ya está ya acabo es una fiera eh dice que lo guarda vale cacahuate despierte no más ámonos ámonos que ámonos venga despierta mono ponte guapo cambia el atuendo de diario ay mira se ha hecho una selfie con el brazo serás chulo cuando lo hacemos crecer a cacahuete y a fresis habría que crecer primero a fresita si mira la planta de bichos que asco no quitar hierbajos díselo joder cacahuete que cacahuete le entra enseguida en cuanto hace un poco de ejercicio jaja jajajajajajaja cacahuete es un portento mía 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 como quita las hierbajos mía 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 . aaaah dice que asco mausa se esta cagando en todo Ya muy bien caca Ven que nos vamos Ya va a comer TsIS Y esto dice me lo currao vale bueno regala Ya es que estas regala Venga va regala cacahuete Hay que ver, estamos regando una planta Que está atrayendo a moscas Sí, pero es que esta planta de cagüete le gusta Me parece a mí que la he echado demasiado Mira, no, está genial, ahora se hace pipí Venga cagüete que nos vamos, hombre Ay, perdón, aquí Desplazarse Desplazarse aquí, ¿no? Sí Venga cagüete, tú soico, tú soico Y que tiene que ojar el móvil para desplazarse Sí, sí Venga tío, apretar el botón Te pica la cara, ¿de qué? Mira, hace así con la manita ¿A qué le doy? ¿Dónde estará Judith? Aquí Es aquí Ah ¡Gállate! Venga, cogete el ratón Hazte amigo del niño gótico Luego que lo congela con el rayo en casa Sí, sí, que nos lo han dicho, congelarlo Y lo tenéis como está todo Pues vamos a hacer las dos cosas, lo vamos a congelar y luego lo vamos a matar Porque estamos todos locos Otra selfie, cagüete Joder Hola Presentación Ah, que Que ya venía a hablar contigo Desgraciado Mira que rechazar a mi hija con lo buenísima que está Eso, eso Hola Te vas a morir Presentación No, graciosa O amistosa Que no quiero que se hagan amigos Aún no se conocen Pero con que lo conozca ya está No hace falta que sean amigos, ¿sabes? Sí, pero a lo mejor dice No, viene Sí, si lo conoce ya tiene que aparecerle Mira, a ver Mira, ya le aparece Sí, pero a lo mejor si lo llama el Miguel dice No me apetece A ver si le aparece aquí No, porque es su casa Claro Pues ya está, ¿no? ¿O qué? Ya está, ya son amigos No O sea, ya podemos llamarlo desde casa Pues es que no quiero que sean amigos Por si luego le llora la muerte No, luego le echan por Betayudi y se le pasa Ya está hablando de un arco iris Sí, tú has hecho eso a mi hermana Estás hablando con tu ex cuñado Cagüete, Cagüete sabe perfectamente lo que le ha hecho Mira, habla de sí mismo Conocer mejor ¿Te gusta el arte? Por supuesto Estorpe Estorpe, ya lo sé Eso lo hicimos nosotros Que no le des un abrazo Ya se deja Que va a morir Ya está, ya está Bueno, despedirse ¿Está a despedirse? No ¿Mezquino? No Vale, vale Vale, tío, me voy Que es que en casa te están preparando una cosa Cacho, ¿dónde está eso que tú has dicho? Sí, está Es que me he equivocado de casa A ver, pues ves con Ves con el Ves con Cacahuate Cacho ¿Qué? What the fuck Vale, espera Desplazarse Caleza dice que hay un árbol Sí, hay un árbol bonito Lo he visto Pero no sé si es verdad Ya, ya Que poco te queda de vida, chaval Voy a mirar el móvil Adiós Venga, Cacá Ay, mira, si le cuesta ¿Ahí? ¿Ahí? Sí ¿Ahí? ¿En esa mierda de casa? ¿Ahí? ¿Ah? ¿Qué estás contando? ¿Sí? Pero no es en la casa, hijo Es un árbol Pero esa casa era una Hortada Cabaña Galambre ¿Y quién vive en Cabaña Galambre, Cacho? Mía Mía Mía, qué árbol Mía, qué árbol Mágico Qué chulo Este es, este es Es el de Pandora, eh Pandora, sí, sí Vamos a hacer una foto El árbol madre Acerca Me gusta Venga, Cagawati Ves a mirar en el árbol Sito Uh Y no, y no puede meterse dentro Si, si tiene que meterse dentro Pues se lo pone ver A ver, a ver si tiene que tener algo de habilidad para entrar ¿Como jardinería? No lo sé Hostia, pues vamos a hacerlo jardinero Está muy chulo el árbol, eh Sí Pero creo que puede entrar dentro No, Cacahuete no cabe Pero me parece que tiene que tener A lo mejor con Alexa sí que podríamos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no te acuerdas que ella sí que tiene más Yo soy más jardinero que tú Yo ¿Qué haces, niña? Pues no sé, mirar si por aquí Puede cosechar algo Para hacerlo Sí, mira, aquí hay una cosa Boca de dragón Cosechar ¿Por qué? Por así, a ver si es por eso Jarcinto de los bosques Lo estamos haciendo de aquí de jardinitos Hombre El sustrato, el sustrato ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pillado eso? ¿Ha pillado la fruta? Claro, ha pillado la fruta ¿Por qué lo estamos haciendo ver plantitas? Porque le encanta Oh my gosh Es un ejemplar Bien, caca Es, no hay más Ay, ¿qué es esto? Eso es para que go Excavar ¿Y no salen más arbustitos? Que no, hija Vamos a dejar de mirar plantitas Y a ver si ahora le aparece Que no le aparece A lo mejor hay que venir en un momento Regar ¿El árbol? Sí A ver ¿Estamos locos? ¿Y Silva? Es Gai Le encanta Está feliz Caca, güey No, eh Ya no le sale ¿Puedes regarlo otra vez? Pero otra vez Se va a morir ¿Cómo se va a morir un árbol de ese tamaño, hija? Solo sale regar y ver Tío, ¿y no podemos llevarnos ese árbol al barrio? No A ver, espérate ¿Ves? Solo podemos coger cosas de aquí Ya, muy mal Yo Pues venga, vámonos a casita Vamos a intentar llamar al pavo ¿Sí? ¿Ya? Bueno, pues cuando podamos Hacemos jardinería A ver si es por eso Y ya está O si no, que venga Alexa a probar Sí, pero yo quiero que luego entre Aquí Ah, vale, vale Pues venga Desplazarse Bueno, le dice ir a casa y ya está Ah, también Madre mía Vete a casa Dibuje Corre Caca Tú puedes, que tienes mucha hambre Adiós Tratamientos y pruebas Que yo quiero ser médico Y soy científico Por cierto, ¿tú a qué hora entras a trabajar? Yo pues sí ¿A ver si luego no vas a estar cuando Miguel venga? Ah Llámalo ahora Claro Y tenemos que poner a plantar la plantita Lo vamos a hacer con caca ¿Y si se le muere, cacho? Así le sube el nivel Que yo plante la planta canívora con Alexa Y no tenía nada de jardinería Vale, vale, de acuerdo Joder Se me critica en esta casa Pero bueno, mermelada Dale ¿Por qué este árbol no podría ser como ese bonito? Mira José Chalo Pero deja el cacahuete que tiene hambre y... Y tiene el cacahuete chiquitín Y tiene el cacahuete chiquitín Sí Venga Y ahora le llamas al Miguel Que son las 5 de la mañana, hija ¿Por qué no nos salen las cosas aquí, tío? Tiene hambre, cucho Pues que coma ¿Qué es eso? Que voy a casa No, es que está tan lejos de casa Madre mía, es el único no ahí súper extraño Que coma, que se duche y que duerme anda Y va a tener... Ya lo sé, ya lo sé Joder, te duele el estómago ¡Echame la paráquete! ¡Echame la paráquete! ¡Ja, ja! ¡Échame la paráquete! Todo el mundo baila Esa radio la voy a romper Que no va a venir, cacho, a las 5 de la mañana A lo mejor sí Está poquito Llama a Judith Es que... Es que Cacahuete está un poco loco ¿Y el resto qué hace? Mermis está aquí perfecto Mermis está aquí perfecto Está... Hace lo que le da la gana Es la reina, tío ¡Ay, embragotas! Hoy es jueves ¡Ja, ja! Pero si luego tiene que ir a... ¡Ay, mi chica tocando el piano embragotas! Pobrecita mi fresa No Tocar en busca de inspiración ¡Oh, my gosh! Mira su rajilla del culo Mira su rajilla del culo ¿Por qué? Porque quiero ver una cosa ¿Qué? ¿Qué hace, Cacahuete? Es que parece que... Me dijeron que podíamos dar clases A los... A los familiares, ¿sabes? Si estaban cerca Pero me parece que tiene que tener más... Tendrá que tener más nivel La pobre fresa No sé qué nivel tiene ya Alcanzar cuatro Que habilidad carisma Eso es fácil Eso es hablando Sí, pero nunca lo conseguimos, tío Porque no tenemos tiempo Pero que ya tiene órdenes en el piano Cacharro Ya Pues déjala ya, fresa Pues que quiero que le suba esto Bueno, déjala Vámonos con otros Cacahuete está aquí haciendo sus cosas ¡Hola! ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado ¡Uh! Estos son los que hacen aquí Claro, pues esta música romántica ¿Ves? Recitar poemas de amor ¿Quieres dejar de jugar a la muñeca, niña? Que tenemos una misión Alexa, está de culo Y me enseñas el culo, ¿sabes? Dice, me voy a tirar un peti Dice, mírame el orto Es la luna llena Que es que si no está mal de amores Mira, dentro de una hora empieza Ea, se nos ha ido al orto el plan Pues llámalo Pues llámalo Que puede llamarlo No pasa nada Y yo me Y yo me iré a Hasta que viene Yo me tendré que ir a currar Y no hay rollo congelador Ven Ven a casita No, que tú empiezas más tarde Estará ahí enseguida ¿Ves? Ya, por favor Tú empiezas A las diez Fíjate Si queda Ya está ahí Ya está ahí Ya está ahí Ya está ahí el niño gótico Que no Que deje entrar Keko Está pensando en mí ¿Quién? Uy, lo mato Rayo congelador ¿Qué tal, el mando? Dame esto Kaka Está pensando en mí ¿Dónde está? Eh, eh, eh Llamar ¿Llamar? No puedo dejarlo No, esto es que Kaka Sí ¿No decías con Keko? Que entré simplemente Ah, llamar Venga, llámalo Llámalo, llámalo Keko Está pensando en mí Ven, ven, ven Ven, niño gótico ¿Dónde lo ponemos, Kachu? Pues ahí lo congelas Y luego lo trasladamos, ¿no? ¿Y cómo lo trasladamos? Pues llévalo entonces fuera ¿Dónde va a estar la planta carnívora? Sí, perdón Kaka, ven No, no, más para allá, ¿no? Ay, espera Que sigo con Keko Ay, mía La que estás liando Eh, espérate, espérate Ven aquí Que no duermas Mira aquí Vale, Keko, Keko Espera, espera Y no puedes llamarlo tú Keko lo llama Keko lo llama No, no lo llama Keko ¡Keko, estate quieto! La madre que te parió No estás liando, Kacho A ver, cacahuete Llama al niño gótico asqueroso Llamar No No le sale No le sale Ven, 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 sal Vale, perfecto Keko Ven Rayo congelador Rayo congelador Quita Kaka A ver si te va a congelar a ti Rayo congelador No, no, por favor ¿Y ahora qué te sale? ¿Eso por tratar mal? ¿Liberar del hielo o ver? ¡Oh, my gosh! Se llevan mal Pujo a congelar Claro, claro No, no pasa nada Espera Ofrece rosa Ya está Y encima yo te la ofrezco a ti, ¿sabes? Cagóetes de ir a clase Era el niño jótico, gacho Y ahora en creativo no lo podemos mover A ver ¿Cacho eso? Sí A loquito No, cacho ¿No? No ¡Hala! Habrá que descongelarlo Y todo ese rollo llevarlo por aquí Pero bueno, ya lo tenemos congelado Que era la misión, ¿sabes? Ajá Ajá Vale Oye, fresa ¿Por qué no estás en clase? Para, para, para ¡Hala, hala, tía! Curre, mujer ¿Qué quieres hacer con caca? Ser graciosa Venga, eh Vete al instituto Y, eh, corazón Y esta que bailando Es que no haces nada con tu vida, mermelada No Y tampoco se va a trabajar, ¿sabes? Liberar de hielo y ver Ver, ver Para que se ponga satisfecha Exactamente Para que se ponga satisfecha de su padre ¿Venga, las cacotas? Orgullosa Ahora estos dos se han puesto a coquetear Tienes que quitar esto A ver si alguien va a beberlo Y se va a poner malo Empieza a trabajar dentro de uno Vale, me da tiempo Me da tiempo Venga, Alexa, sé Vete para ella Fresa se va a clase Tendremos que hacerlos crecer Sí, sí Te han dicho también Que podríamos hacer a Fresis, doctora Mira, está pensando en eso ¿Sabes? Alexa, tú también te vas a trabajar Hola, ya le has roto a mermelada, tío Todo lo que tengo que lo rompe Dile que lo repare Que necesitaba eso Uy, no está muy... Ya se ha vuelto loca Lo está viendo, pero no... Me lo da de seguro de asilo Vale ¿Y qué? Me da igual Dile que repare eso ¿A mermel? Sí Porque tiene que repararlo Bueno, que co... Te tienes que ir a currar, eh Qué mal, tío No podemos moverlo Ya Hay que desbloquearlo Joder, Cacahuete, ¿qué hace? ¿Seguir el plan o apostar por lo vertido de fácil? Seguir el plan Sí, que siempre falla Siempre fallamos Sí ¿Hagamos lo que hagamos? Tiene que pedir ayuda al director Cacahuete, estás tontis ¿Quién es ese? ¿Quién es quién? Ese Aún tenemos que buscarle novia a Mermis No es por nada Esto es una chica cacho Ese no, hijo Ese de ahí Ah, este ¿Iker? Oh, qué feo es Por favor Ese ya lo vimos ¿Te acuerdas? Que estaba por la otra calle Tío, mira mi corazón ¿Qué te pasa en la cara, tío? ¿Dónde bajas ese mostacho, ridículo? Madre, que te parió Qué asco Tú no me tocas a mi hija Desgraciado Ay, pobrecita mi Mermis Bueno, tú Queco ¿Qué haces? Que te tienes que ir a currar ¿Vamos a trabajar con quequís? ¿O qué? ¿Acompañamos? Vale Vamos A ver si quiero descubriros hoy Venga, total Quedan pocos minutos de capítulo Vamos a... Bueno, tú tienes que manejarlo Que es tú, queco Yo lo manejo Porque lo manejo súper genial Sí, sí, sí Eso A ver, ¿viste eso de Rister Warpies? Coño, me tienes que dar la hostia en la gaita Joder, ¿se ha sonado y todo? Venga, queco Vamos a trabajar, hombre Venga Oye, el árbol mágico ese Yo quiero verlo Sí Pero no sé Que hay que tener Jardinería Seguramente Sí, esto ya me lo sé Sí, sí A ver, ¿tienes hambre? ¿Qué tienes que hacer? Preparar solo picante extremo Bueno, eso lo tienes Y conocer mejor a un compañero de trabajo Esto es fácil Pero necesitabas planta de esa Navegar no, queco Navegar no A ver si por ahí fuera A ver, ¿estas plantas qué son? Hija mía ¿Estas? Sí Son Boca de dragón Ay, que se está muriendo esto, eh Al gusto de rosa Rígalo Que necesitas Calvahaca, ¿no? Calvahaca, sí Uy, madre mía Pero ¿y yo por qué me tengo que ocupar de esta mierda? Margaritas Comprar semillas Planta albahaca Gato No, que va a faltar a ella Venga para allá Gato, pobrecita Ay, a ver Venga, va Comprar semillas De albahaca El gato está muriendo A ver, ¿dónde está? Que no está muriendo Flores de iniciación Solo tengo flores vegetales de iniciación Bueno Pues compra Una Comprar una de cada Pero si es la misma Ah, bueno, vale No tienes tanto, eh Es por nada A ver, que tengo que hacer muchas cosas, tío Que estoy en el trabajo Preparar suero picante ¿Eso dónde carajo se hace? Donde preparabas los sueros Ahí con la muchacha ¿Aquí? No Sí, aquí, aquí En el otro lado Sí, o en el otro lado Allí ¿Era aquí? Aquí, ¿no? Experimenta, si tendréis al suero Claro, no tengo albahaca Claro Por eso necesitas albahaca Joder Venga Las cosas Mariquita Madre mía Que se nos pasa Conocer mejor Conozco mejor a la negra y ya está Y aquí podemos plantar Eh, ya tengo Ah, que están aquí Están No Ah, bueno, sí Semillas de vegetales Semillas de flores Hierbas Eso digo yo que será una hierba, eh A ver el paquete de semillas No lo sé Ah, que dentro hay muchos Vale, vale, vale Guachi Venga, va Kikito, que se nos pasa el tiempo Copón Madre mía, si tarda Dale, dale potencia No nos va a dar tiempo Con las plantitas, eh No Oh, está incómodo ¿Por qué? Ah, que te has puesto malo Mira Te sale el termómetro Joder Te lo ha pegado Alex al final Venga, abre el paquete A ver ¿Dónde están? ¿Zeta? ¿Es eso lo que me ha dado? No ¿Cómo que no? Cacho Con el dedillo Cállate Que sí, que lo ha abierto, tío Voy a abrirlo todo Que me están dando setas Mira, ahí hay más ¡Albahaca! Ya la 10 es cosechar Plantar Joder, me has puesto malo Sí Vale, pues ya está Y ahora regar, ¿no? Regar, sí Pero hasta que crezca No hay nada No hay nada que pueda echarle Para que crezca rápido Joder ¿Y dónde está? ¿Dónde se experimenta En el laboratorio de Kimi? ¿Qué? ¿Aquí? No, aquí ¿Laboratorio de Kimi? Me parece ni que es el otro ¿Aquí? No A ver, ¿qué deseas? Ese me parece que es el laboratorio de Kimi, ¿no? ¿O qué? Aquí hay una señora Pues conocela Espérate Joder Qué estrés, macho ¿O conoce a estos de aquí? A ver, si es que este de lo conozco Me cae mal Habla, cotillar Yo creo que se llama Tienes que conocer mejor Amostroso Conocer mejor Venga Yo te voy a hablar con el Nikanda Madre mía No has hecho nada No he hecho nada, tío He tenido que plantar plantitas Guasón Es guasón Vale, eso ya lo hemos hecho El laboratorio de Kimi, tío Es que es blanquito Charlar con el creador de Inventos 10 minutos Que eso es fácil Aquí, ¿no? Sí Charlar con robot Venga, que... Ya, deja hablar con el nido Que es tonto Aquí, quito Se está partiéndose el culo Tío, yo quiero la albahaca Y no hay ninguna recompensa Gordi De que sea super crecer Concentración Coqueteo Felicidad Inspiración Seguridad Quitasueño Limpiador Veloz Mejorar humor Observador Ratón Esbeltez Robustez Alma nocturna Lector veloz Mañanero Mentor Caradura Comercial Es que parece que solo se puede aplicar a los sims No a las cosas A lo mejor puede ser uno que sea muy bueno en plantas Ya, por eso Mira, super jardinero Super jardinero Pero no tienes ¡Ostras! ¡Qué poco me falta, tío! Caguin Y lo tienes que poner bueno, cacho Necesitas jarabe Ya, pues no tengo jarabe ¿Y eso qué se hace? ¿Se compra? Dale jarabe Cobrar enfermedad A través de un ordenador Pues vete al ordenador Vale Espérate que termine Deja de charlar Que ya ha charlao Ah, ya ha charlao Vale, vale, vale Pausa Pedieron metal a un compañero de trabajo ¡Tú! No, tienes que ir con uno que ya conoces ¡Tú! No la conoces ¡Joder! Tienes que ir con la negrita, ¿no? ¿Y esto? Ah, ¿esto es lo del análisis? Reparar ¡Tú! No, tampoco lo conoces Que aquí entra gente nueva Conoce a él A lo único que conozco es este tonto, ¿eh? Pero me parece que aún no lo puedes Vete al laboratorio ¿Cuál es el laboratorio? ¡Deme! Ah, la niga sí que la conozco No Vale Toma Ahí Tontita ¡Joder! Aquí no había una muchacha que conocías Anda, ¿ahora qué? Pero que da igual que esté malo ¿Sí? Sí, qué maldad Yo lo que quiero es preparar Experimentar en el laboratorio de química Y pedirle un metal a un compañero de trabajo Es lo que yo quiero ¿Este quién es? Miguel Tampoco lo conoces Pues nada, tienes que Ahora con este Pedre un metal Venga, va Joder, es que estamos bastante bien No, no puedes, tío Qué mal No, pues hoy no puedo hacer ¿Cómo podría hacer los kakis? ¡Hala, qué mal! Hostia, cacahuete Menos mal que estás en clase, macho Ya, él Ahora pide permiso Y va a apotar Ahora está el roto, ¿eh? Él tiene 1900, ni de coña Él tiene el cacahuete Super jardinero ¿Qué codo yo? Vale ¿Qué más me piden? Pidieron un cristal Pidieron un cristal al niga Que tiene un montón de cristales Pidieron un cristal Ahí Dale, dámela Dame el cristal Dame el cristal Dame el cristal ¿No tienes alba acá, niga? Mira Ya ha crecido un poco Vale, más Dame el roto Porque tú no sabes Venga, más cosas Charlar con Adrián ¿Quién es Adrián? ¿Este es Adrián? Sí Espérate, espérate Que tengo que comentarte una cosa A la edad del día, ¿no? A la edad del día, sí Fingir despedir ¡Ah! Párate ¡Ay, no! ¿Qué le he cerrado esto? ¿Qué malo es? Cotillero Ya está Eso vale, ¿no? No lo sé Seguramente Está hablando de niños Vale, venga Dame esto Experimentar en el laboratorio ¿Pero cuál es el laboratorio? ¿Este? Yo creo que es esto, tío Cotillar sobre compañeros de trabajo Eso lo acabo de hacer, ¿no? Sí Más opciones Amistoso Amistoso Cotillar Ah, vale Pues no sé cuál será el eso, eh, cacho A ver si es eso que tienes que reparar Voy a repararlo, ¿eh? Venga Venga, va A ver si crece la plantita ya Vale, ya se me han quitado esos dos, ¿sabes? Pero es que me he quedado muy poco tiempo, tío No, te queda la mitad Venga Aguante, Keco Vale, muy bien, Cacahuete Lo ha hecho genial Muy bien Vale, ya está eso Preparado Experimentar, tío Era esto, Cacahu Sí Venga, experimenta, tío Adiós Eh, bueno, bueno Eso está todo previsto Yo quería que pasase eso ¿Ves? Vale Y el suelo, la albahaca, Cacahu Pues mira, vamos a ver Analizar un cristal Eso es aquí en el cacharro este grande ¿Seguro? No, aquí Analizar colección Este Venga Vale, ya Keco, este ya está hecho Lo has hecho de lujo, tío Venga, vamos para allá Eh, no me quites el sitio, eh, chavala Venga, analízale el cristal Que te encanta analizar Marre mía, Kecote Joder, yo que era un ladrón de cartera ¿Diamante? Toma Vale, que más me pides Hacer un intercambio de ideas con el creador de inventos Eso es fácil Hacer un intercambio de ideas Tiene hambre, que quito, eh Yo Ascenso artista hambrienta A ver Oh my gosh ¿Y qué hace ahora? Tres más por hora A estudio de la forma humana El viernes a las nueve Pobrecita Silvia Les hace obras de arte, tío Venga Vale, ya hemos acabado eso Mira la albahaca Oh, ya se me acaba, cacho Se me acaba Pon en pausa Analizar un metal Pero si no me quedan Analizar colección Sí, ese no Ese es un metal, ¿no? Esto era una Esto era un cristal Sí Ah, no, era esto Era el metal, sí Ya, ya, ya Keco, ya el intercambio de ideas No llego, cacho, a la albahaca No Qué lástima, ¿no? Pero no, es que Cada vez que haces uno Se te ponen más No pasa nada Dentro de una hora Termina ¿Puedo ampliar esto un poco? A ver Hazlo Quedarse hasta tarde Vale No pasa nada Sí, mira, mando un poquito más Vale Practicar análisis Esto es aquí, ¿no? Practicar análisis Venga, que cómodo Toma Tú puedes, tío Así mientras la albahaca va creciendo Sí, sí, sí A ver si da tiempo, va Se ha ido todo el mundo Y aquí trabajando Porque esos tíos son unos vagabos Porque somos súper geniales Seguro que nos ascienden Vale Ambrienta Otra vez Artista Ambrienta Quítala Analizar una muestra de planta En el microscopio Sí No tienes muestras de planta Corre Pero yo la pillo aquí Rápido, mira Coger muestra Para microscopio Ya está Y a ver la albahaca ¿Cómo va? Uh, esto no Es muy pequeñita Esto, esto Ay, no Tienes que dar a la plantita No, es muy pequeña No, tiene que ser más pequeña No le da tiempo, cacho ¿Qué hace? ¡Keco! Está Ya, ya, ya lo sé Tú puedes, tú puedes Vale, ya la tiene, ¿no? Sí Vale Venga, Keco Venga, humano Está roto el pobre Ya ves Debería finiquitar lo que está haciendo Pues mira, hemos ampliado una vez Vale, bueno, mira Algo es algo, tío Mira, sí La barrita ya está Analizar una fruta o flor Ya, pero no hemos podido hacer el suero súper picante Que eso tiene que molar Mira, ya está Oh my gosh No Coger muestra para microscopio Oh Tienes que dejarla más Esta sí que puedo cosecharla Porque la he analizado, creo Ah, no Tienes que analizar una fruta o flor Nada, da igual No, vamos a casa Pero si no hemos acabado pronto Si no hemos acabado tarde Si el pobre está Pero como has ampliado Puede comer algo aquí ¿A qué hay? Yo qué sé Ah, pues sí Arriba Guachi Bueno, de mierda Toma Lo han ascendido Lámpara de sobremesa Platillo volante Trasteador junior Y nuevas prendas 36 minutos, tío, adiós Bueno chicos, espero que os haya gustado este capítulo A ver si en el próximo tendremos que plantar la plantita ya Tenemos que ver lo del árbol mágico A ver si nos decís algo del árbol mágico A fresita hay que hacerla crecer Para luego poder crecer a cacahuete Pero cuando su novia sea mayor, tío, que si no Él crece y la novia es pequeña y ya le ha enseñado el cacahuete A lo mejor la novia ya es mayor, no lo sé Tenemos que mirarlo Sí Porque la mujer ya es de cacahuete grande y él tiene el cacahuete Sí Oye, y la María ha crecido ya Yo quiero verla como es Seguro que ha crecido Cacho, ya Vale chicos, pues nada, nos vamos No, mira, es pequeñita Es pequeñita Ay, por nada Eh, por qué Ah, vale Vale chicos, por nada, nos vamos A ver, fumanos Muah, bechis